Fue antes de la pandemia que esto se empezó a dar ya de una forma más habitual. Es como que la gente lo veía, ¿no es cierto? Y acá nadie ve nada. O sea, el daño es incalculable por, o sea, no solamente material, sino en su momento se dio en algunos campos que ya no tienen gente, eso es un tema bravo, serio, porque no hay nadie que pueda cuidar las líneas nuestras que van norte-sur y con un radio más o menos de 400 kilómetros. En el pueblo no pasaría nada, pero son en los campos, en la zona rural, a donde se comenzó con, bueno, la sustracción, ¿no es cierto?, de cable, de energía eléctrica, estamos hablando, y también del daño que han hecho a los transformadores. O sea, los transformadores, nosotros, Diego, corregime si me equivoco, pero el año pasado y el ante año pasado hemos denunciado el robo ya del cable y la destrucción de los transformadores, porque los voltean a los transformadores, les sacan el aceite y obtienen de eso el cobre. O sea, todo esto es por una cuestión netamente económica, ¿no es cierto? Bueno, a partir de eso nosotros hemos denunciado a la policía en Belville, a la policía de la familia, y hasta el momento no se ha hecho prácticamente nada. Bueno, pasada la pandemia, se siguió con todo este tema, y bueno, hasta que recrudeció hace cosa de un par de meses, a donde se dio varios hechos, pero semanalmente, o sea, lo mismo, robo de cables y destrucción de transformadores. Lo último tenemos el caso del Corcel en Belville, o sea, en la rotonda, a donde está la estación de servicio. Bueno, avisaron a la guardia que no tenían el servicio eléctrico, cuando los chicos de redes van a hacer el reclamo, se encuentran con que los cables estaban colgando, y habían cortado cables y habían sacado la puesta a tierra, ¿no es cierto? Que eso es subterráneo. ¿Esto a plena luz del día? A plena luz del día, o sea, anteriormente se daba a la madrugada o a la noche, que no había control de nada, en la época de pandemia no andaba nadie por los caminos, o sea, que era una cosa muy fácil para, digamos, la gente que quiera hacer daño. Bueno, ahora, plena luz del día, o sea, ya no hay freno para nada. Denunciamos todos estos casos de nuevo, y bueno, es como que la policía se encuentra en un callejón sin salida, o sea, hace, ¿no es cierto?, el procedimiento, verifica, la policía rural anda, pero es como que se frena en la justicia.